Definitivamente esta ha sido una de las Copas Américas más polémicas de los últimos tiempos. Primero empezando por la organización, segundo por las dudosas organizaciones de los grupos, en especial el grupo en el que estaba Argentina, donde todo le quedó súper fácil, seguido del arbitraje de la Copa Final, pues fue bastante polémico desde que se supo que este árbitro ya le había pintado en una ocasión a Colombia y Argentina, en el cual había ganado también misteriosamente a Argentina 1-0 sobre Colombia. Lo cierto es que en esta final quedaron muchísimas dudas, mucha gente está diciendo que este árbitro fue manipulado o comprado para darle el premio a Lionel Messi, ya que este era prácticamente uno de los últimos partidos de su retiro. Recordemos que el argentino ya tiene 37 años, así que posiblemente no juegue más en la selección o vuelva a jugar Mundial ni vuelva a jugar Copa América. Entonces están diciendo que este árbitro estaba posiblemente pagado. Por eso en varias acciones todo se lo pintaba a Argentina, le robaron el penal muy claro y evidente a Colombia dentro de la cancha, incluso fueron a ver el VAR y según ellos no vieron nada. Lo cierto es que ahora van a haber muchísimas dudas acerca de este tipo de competencia porque están viendo que parece que fuera un negocio. ¿Qué opinan ustedes acerca del arbitraje y de lo que fue esta Copa América en su final? Déjenmelo saber en los comentarios, siendo bastante objetivos, no nos dejemos llevar de pasión, sino que viendo el juego desde afuera, ¿cómo sintieron ustedes que fue el arbitraje de este señor Rafael Claus?